Muy buenas tardes, un gran saludo para todos. Estamos en una nueva reunión de la Comisión Bicameral Mixta que trata los temas de movilidad previsional del régimen general y de los regímenes especiales. Estamos comenzando nuestra reunión número 16. Todos los lunes, semana a semana, nos hemos venido reuniendo. En algún caso, cuando era feriado, lo hicimos los martes. Pero hemos escuchado exposiciones de profesionales, abogados, contadores, economistas, representantes de organismos no gubernamentales, expositores internacionales, de organismos internacionales, de organismos nacionales, también a camaristas de seguridad social, a fiscales. Y hoy vamos a hacer esta reunión convocando a representantes de los trabajadores, a los representantes de los trabajadores organizados en la República Argentina. Están formando parte de la reunión la senadora María Belén Tapia, que es la vicepresidenta de la Comisión. También está el diputado Alejandro Cacace. Está el diputado Carlos Vivero. También el senador Carlos Caserio. También el senador Daniel Lobera. Forma parte de la reunión Hugo Yasky, en su doble rol de diputado, y también como representante de una de las centrales sindicales. Tenemos también la participación de otros legisladores. Veo conectado al senador Esteban Bullrich, que ahora está sin imagen, pero está conectado. Y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Está Miguel Baelo, como jefe de asesores del Ministerio de Trabajo. Está Roberto Arias, como representante del Ministerio de Economía de la Nación. Está Luis Bulitgoñi, como secretario de la Seguridad Social de la Nación Argentina. También está la representación del ANSES, que es el organismo que administra el sistema previsional. Y ya están los representantes del Movimiento Obrero. Representantes de la CGT, la Confederación General del Trabajo. Le damos la bienvenida. Y ellos serían quienes comenzarían esta ronda de exposiciones. Adriana Micale, la secretaria técnica de nuestra comisión. Esta es la reunión número 16 de esta reunión. Ha de ser una de las comisiones que hemos asesionado en el Congreso por estos meses. Así que Adriana, como secretario, pediría que presentes a quienes ha designado la CGT en representación para exponer. Entiendo que son dos representantes que se distribuirán el tiempo entre ellos para expresar la voz de su organización en esta reunión. Recuerdo a todos los participantes que estamos transmitiendo por YouTube, en vivo, también por el canal de Diputados TV. Es una reunión abierta a la cual los cientos de miles o millones de trabajadores que cada organización representa lo van a estar escuchando. Así que adelante, Adriana, presentemos el primer grupo de expositores en representación del movimiento obviario, en su caso, la CGT. Adelante, Adriana. Gracias, presidente. Efectivamente, efectivamente, en representación de la Confederación General del Trabajo, CGT, vamos a escuchar la exposición del doctor Federico Hueso Campo, que es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, director del Departamento Jurídico de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, FACSA, y de la obra social del personal de la Sanidad Argentina, OSSA, asesor de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina desde 1997, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. También se encuentra presente la doctora Marta Pujadas, abogada, directora del área jurídica de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y de su red social, asesora de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, COSATE, de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo de la OEA. Doctor Hueso Campo. Muchas gracias Adriana. Recuerdo a todos también que dentro de los asistentes está todo el equipo de asesores del Poder Ejecutivo y de cada uno de los bloques legislativos, que también han hecho su contribución y la están realizando en este tema. Así que, doctor Hueso Campo, si tiene el micrófono habilitado, tiene la palabra para comenzar con la exposición. Bienvenidos a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias a los diputados y a los senadores por la invitación a participar de esta comisión. Compañeros de las otras centrales, encantado de verlos. Bueno, vamos a tratar de sintetizar la posición de la CGT en relación a la fórmula de movilidad jubilatoria, tal como nos han invitado a exponer. Lo primero que tenemos para decirles es que, como todos sabrán, no hay un solo sistema ni una sola fórmula que haya sido homologada ni en todo el mundo ni en todos los sistemas. Hay distintas variables que se han utilizado para garantizar la manda constitucional de la movilidad jubilatoria y, en este caso, ha sido siempre la relación de los aumentos salariales de los trabajadores en actividad o el índice de precios al consumidor o la recaudación previsional y, en distintas etapas de nuestro país y en distintos sistemas del mundo, la combinación de muchas de estas variables. No hay una sola fórmula que sea mejor que otras, porque todas han sido capaces de dar respuesta en distintos escenarios y en distintos momentos a la realidad de los jubilados. Ustedes saben, el reclamo de un ingreso mucho mayor al existente ha formado desde siempre parte de los reclamos de esta central de trabajadores. Nosotros hemos incorporado a la agenda sindical de la CGT los reclamos permanentes de los pasivos por garantizarles un ingreso acorde a las necesidades. Nuestro sistema jubilatorio tiene bajo su sino la realidad laboral de los trabajadores. Y ustedes saben hoy que, de la población económicamente activa de la Argentina, tan solo contribuyen menos del 50% de esta población económicamente activa contribuyen con el sistema previsional. Y de este modo es muy difícil tener un sistema jubilatorio sustentable. Por eso me parece que esta situación laboral hace repensar cómo debemos financiar las prestaciones de la seguridad social. Hoy sabemos que está compartida tanto por los tributos nacionales como por la parte contributiva. Incluso tiene un mayor peso sobre la recaudación mensual lo que viene de impuestos que es lo que contribuyen los trabajadores con sus aportes y las contribuciones empresarias. Este sistema contributivo hoy también se encuentra en crisis como en el resto del mundo. Por eso es importante establecer una fórmula de movilidad previsional que garantice a lo largo del tiempo esta movilidad en relación a los ingresos de los trabajadores que es lo que viene a sustituir. Las jubilaciones y pensiones tienen una tasa de sustitución en la Argentina que es muy baja. Hoy están casi en el 50% la tasa de sustitución y esto con salarios ya de por sí bajos la tasa de sustitución es mucho más baja. Entonces, la verdadera discusión no es con qué fórmula conseguimos que esto perdure en el tiempo sino desde qué base calculamos esta movilidad. Ustedes saben que por distintos artilugios este ingreso base ha sido lastimado y en las últimas dos reformas previsionales por aplicación de este índice con retroactividad o dejando de lado algunos meses este ingreso base se ha visto disminuido. Y entonces, claro, los índices hoy no van a permitir que un jubilado cambie su situación realmente sino simplemente lo que van a hacer es mantener su posición actual y su posición actual es claramente insuficiente. Por esto nosotros hemos reclamado en cada uno de los panoramas sociales que hemos tratado cada reclamo que hemos hecho en la agenda nuestra el reclamo por un aumento de emergencia para los jubilados. Y este aumento de emergencia que tantas veces pidió la CGT tiene que ver con eso con aumentar la base con aumentar la base que le permitiría con cualquiera de las fórmulas que consigamos acordar mantener un ingreso distinto al que tiene hoy. Por eso cuando nos preguntan cuál de todos los índices que hay disponibles podría ser el más justo. Para nosotros creemos en principio que el RIPTE debería ser el que tuviera el mayor peso dentro de la fórmula que es el que refleja exactamente la relación con los salarios de los activos. Porque es el RIPTE el que da una relación de salario diferido de tasa de sustitución del salario que pierde el trabajador al pasar a la etapa pasiva. Por eso creemos que el RIPTE es uno de los elementos esenciales a tomarse en cuenta. En cuanto a la sustentabilidad del sistema en relación a la tasa de ajuste o de movilidad que se le ponga a la jubilación nosotros entendemos que no es la fórmula la que debe garantizar la sustentabilidad del sistema. El sistema debe ser sustentado por su diseño cuando uno prevé cuáles van a ser los aportes y las contribuciones que va a recibir y los beneficios que va a pagar. Y que la fórmula no puede alterar esta sustentabilidad por lo tanto digamos tenemos que buscar una fórmula que garantice la manda constitucional de la movilidad jubilatoria manteniéndola en relación al salario real que se cobraba en la actividad. esta tasa de sustitución debiera elevarse con un ingreso base distinto como les decía. Ahora ¿debemos mantener el poder adquisitivo? Sí. Por eso también entendemos que el índice de precios al consumidor en algún momento como los que reiteradamente hemos tenido a lo largo de los últimos años de picos inflacionarios si los niveles salariales no coinciden de esa manera con la tasa de inflación bueno podríamos buscar que en un determinado momento cuando la tasa de inflación supere largamente a la de la recuperación de los ingresos laborales pudiera actuar como una segunda instancia en parte para no perder ni damnificar mucho más a los jubilados y pensionados también se nos invitó a pensar sobre la posibilidad de fragmentar la fórmula en relación al colectivo de beneficiarios si es posible que los que tengan menores ingresos puedan tener una fórmula distinta a los de mayores ingresos y sobre esto nosotros creemos que no que sería importante que haya una sola fórmula para los de menos ingresos y para los de mayores ingresos es una fórmula uniforme que relacione con los salarios y la manera en que han contribuido pero si podemos suplementar en los casos en que los ingresos más bajos estén muy por debajo de las posibilidades de obtener las garantías mínimas la canasta básica alimentaria o la calidad de vida que podemos darle a todos los jubilados entonces sí podemos a partir de una fórmula única darle adicionales a los que menos tienen que serían menores en los casos de los que más tienen también todos sabemos que hoy el sistema previsional está integrado por una gran cantidad de beneficiarios que han contribuido con sus aportes todos los meses durante largos años de trabajo y también por beneficios que no guardan relación con la contribución sino que son beneficios que tienen origen en la cobertura social aquellos mayores y aquellas personas que han ingresado al sistema a través de moratoria entonces ahí sí ahí sí podríamos jugar un poco y establecer una fórmula que guarde relación con la contribución que ha hecho cada beneficiario al sistema y aquellos que han entrado de un modo no contributivo que tengan otra fórmula que guarde más relación con los ingresos que tenga el sistema entonces en ese caso sí podríamos analizar la posibilidad de que los trabajadores que han contribuido al sistema tengan una fórmula que garantice en mayor medida el RIPTE y en menor medida el IPC o la recaudación o los ingresos per cápita del propio sistema tanto por impuestos como por otro tipo de ingresos y aquellos que tengan beneficios no contributivos tengan una tasa de movilidad diferente la puriprudencia digamos no necesito recordársela porque todos la conocemos la corte no ha resuelto su posición por una u otra fórmula de actualización sino simplemente cada vez que el ingreso de los jubilados se ha distanciado se ha distorsionado en relación a lo que fue la tasa de sustitución termina siendo demasiado baja y entonces pierde referencia con los salarios en actividad por eso nos parece que sería muy saludable en este momento volver a una fórmula donde el RIPTE sea uno de los elementos fundamentales y la tasa de inflación o el índice de precios al consumidor que quede como una segunda variante en el caso de que la inflación se dispare y el RIPTE quede por debajo ahora volvemos al comienzo el problema de los beneficiarios el problema de los compañeros jubilados y pensionados no está en la fórmula que resuelva la comisión aconsejar sino en el digamos en el beneficio en el cuantum de origen de la jubilación en la tasa de sustitución real que tenga en relación al salario en actividad y entonces es el problema no está en la fórmula que si debemos garantizar una fórmula acorde para mantenerla en tiempo sino en el ingreso base y entonces es en el ingreso base donde debiéramos encontrar un ingreso que le permita a los jubilados superar el umbral de la pobreza en el cual hoy está sumido casi la mitad del sistema es allí donde debemos preocuparnos pero en el tema de la fórmula lo único que tenemos que hacer es tratar de garantizar que esto no se deteriore en el tiempo por eso les vuelvo a decir nosotros creemos que la relación con los ingresos en actividad es fundamental y esta relación o tasa de sustitución digamos es la que debe permanecer inalterable en el tiempo porque no hay una sola fórmula que permita cambiar la situación real de los jubilados hoy por supuesto como les vuelvo a decir el sistema jubilatorio es un espejo de la situación laboral que hay en este momento en la Argentina donde la mitad de los trabajadores bajo relación de dependencia encuadrados en convenio colectivo de trabajo estamos todo el tiempo durante el año teniendo una parte de nuestras escalas laborales por debajo del límite de lo que marca la canasta básica total y entonces durante todo el año trabajamos para que las paritarias nos permitan que no existan en la Argentina trabajadores pobres un concepto que hace algunos años atrás nos parecía increíble que un trabajador bajo relación de dependencia con un convenio colectivo aplicable esté por debajo del índice de pobreza hoy pasa con algunas categorías de gran parte de los convenios durante una gran porción del año y por supuesto a la hora de definir una fórmula jubilatoria su implementación debe ser adecuada para cumplir este fin porque ya vimos que en las últimas implementaciones por efecto de cambiar trimestres por semestres o pasado por por otra por otra fecha han quedado trimestres y en algún caso un semestre sin actualizar y esto ha degradado el ingreso de los trabajadores de los jubilados casi en un 19% entonces lo que debemos garantizar es que apliquemos la fórmula que apliquemos con los componentes que sea se aplique sin causar por su aplicación una merma mayor todavía al ingreso de los jubilados me parece que con esto queda clara la posición de la CGT y no sé si la doctora Pujada quiere complementar en algo esta posición de la CGT adelante doctora si quiere hacer uso de la palabra muchas gracias creo que está todo dicho con la posición de CGT que venimos reiterando en distintas acciones que venimos desde la central y creo que está todo expresado así que en honor al tiempo no voy a agregar nada más gracias bueno muchas gracias Federico Hueso Campo muchas gracias Marta Pujadas siguiendo con los grupos de expositores pasaríamos a la representación de la CTA así que doctora Adriana Micale en representación de la CTA quienes son los que van a exponer bueno diputado por supuesto en primer lugar va a participar su secretario general Hugo Chasqui diputado que ha participado como congresal en la constitución de la CETERA que ha integrado la conducción del sindicato de los educadores de la matanza de la provincia de Buenos Aires entre el año 1981 y 1983 participó en la refundación del sindicato de los docentes de este distrito luego fue el primer secretario general de la seccional Lomas de Zamora de Suteba vicepresidente regional sur de la confederación de educadores americanos CEA en septiembre del año 1995 en Estocolmo representó a la CETERA en la que desempeñaba el cargo de secretario de relaciones institucionales en el Congreso Fundacional de la Internacional de la Educación IE en el 97 encabezó el primer grupo de ayunantes en la carpa blanca secretario general de la CETERA en el periodo 2004-2006 2006 fue electo por el voto directo de los trabajadores secretario general de la central de los trabajadores cargo que ocupa hasta la actualidad y además es diputado de la nación está muteado presidente sí buenas tardes legislador legislador compañero buenas tardes agradezco la la invitación a exponer ante esta comisión bicameral que tiene una tarea tan importante y tan difícil como definir el instrumento idóneo para que nuestros jubilados y jubiladas tengan a lo largo del tiempo o puedan preservar a lo largo del tiempo el poder adquisitivo de sus ingresos lo primero decir que estamos convencidos de que en la Argentina pudimos recuperar el sistema jubilatorio público de reparto y que eso ha sido un gran paso porque hubiésemos tenido en este momento una situación caótica de quebranto como la que tiene por ejemplo nuestro país hermano la República de Chile que persistió en un sistema que lamentablemente se dio por tierra con el principio de equidad que establece el sistema público a través del reparto y de la concepción de los solidarios lo segundo en líneas generales coincidir con lo planteado por el representante de la CGT creemos que el camino que debemos encontrar a través de la revisión de la ley de la fórmula es la manera de garantizar que ningún jubilado o ninguna jubilada quede en situación de pobreza creemos que esa es la premisa que nos tenemos que plantear como punto de llegada sabemos que lo hacemos en una situación en la Argentina la pandemia demostró que más de la mitad de la fuerza laboral se encuentra en esa zona de informalidad que algunos definen como gris pero que muchas veces es una zona en la que la pobreza la indigencia suelen ser una constante vivimos en un momento en el que ya tenemos terceras generaciones de familias que no han tenido trabajo formal tenemos en las escuelas nietos desocupados que a su vez son hijos de desocupados y esto implica para cualquier sistema de reparto basado en el criterio solidario del aporte un problema que seguramente va a ser uno de los más difíciles a resolver y por último decirles que vamos a acompañar toda la cualquier iniciativa que surja de un consenso ojalá lo logremos y podamos encontrar una manera de establecer una fórmula que sea virtuosa y que nos permita recuperar eso que alguna vez estuvimos jubilados con retribuciones dignas le vamos a pedir ahora si ustedes tienen la amabilidad de posibilitar que entre más en detalle el compañero nuestro Jorge Molina compañero de la CTA de Río Negro que les va a hacer una una presentación acerca de cuál es nuestro punto de vista sobre el tema muchas gracias Hugo adelante tiene la palabra Jorge Molina si está conectado si estoy conectado bueno buenas tardes a todas y todos los se escucha ahí buenas tardes a todas y todos los presentes como dijo Hugo la verdad que es una instancia muy importante por la definición que se está tomando es importante también la participación de los compañeros de las distintas centrales es fundamental a ver ahí si se ve se ve en pantalla la presentación todavía no se ve todavía no se ve bueno a ver si la podemos ver a ver de soporte técnico si lo autorizan Jorge Molina de la CTA estaría activada la función ahí está no no la estamos viendo a ver un minutito a ver si ahora un segundo ya ya lo ya lo acomodamos bueno estamos en la reunión número 16 de la comisión bicameral mixta de movilidad previsional y regímenes especiales hoy estamos recibiendo a quienes representan al movimiento obrero organizado la CGT ya expuso su posición a través de Federico Hueso Campo y Marta Pujadas y en este momento lo está haciendo la CTA ya expuso Hugo Yasky y lo está por hacer Jorge Molina desde Río Negro no sé si la expuesta está lista a ver ahí estoy hola hola te está moviendo pero seguimos sin ver la pantalla bueno esperá que no me encuentro yo en la pantalla a ver ¿puedo decir que ya está habilitado? recuerde que tiene que apretar en el botón de compartir pantalla y le da a lo que dice screen 1 o pantalla 1 ahí estamos viendo ahí está bueno perfecto con paciencia se consigue el objetivo compañero ahí ahí estamos bueno vamos a ir viendo en función de lo que estábamos diciendo ahí como coincidimos con lo que planteó el compañero de la CGT que por supuesto es un tema que tiene carácter constitucional ¿no? el artículo 14b establece bien claro que es obligación del Estado establecer o targar los beneficios de la seguridad social y que las jubilaciones y las pensiones deben ser móviles y en ese sentido nosotros como central partimos directamente de lo que para nosotros y lo vamos a poner acá ha sido un índice que debería ser tenido en cuenta a la hora de la definición que se tome en esta comisión y en las dos cámaras para nosotros vamos a hablar un poco de la fórmula previsional de la ley 26.417 del 2008 que según esta ley la movilidad se aplica automáticamente de manera se aplicaba automáticamente de manera semestral desde el año 2009 y comprendía todas las prestaciones a cargo del sistema integrado previsional argentino el cálculo de la actualización toma en cuenta en partes iguales la variación de los recursos tributarios del SIPA y el índice general de salarios determinados por el INDEC o la variación del RIPTE la remuneración imponible promedio de los trabajadores estable publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo al incluir ambos componentes para nosotros se busca que los saberes jubilatorios sigan la evolución de los salarios y a la vez acompañen el aumento de los ingresos del sistema previsional que esto es lo que estábamos hablando con el tema de la sustentabilidad o el equilibrio del sistema ahí vamos a la otra placa los dos componentes recordemos que esta forma la tenía bueno la componente de variación de los salarios que la forma utilizaba el 50% tomaba el mayor de los dos indicadores la variación del RIPTE o la variación de salarios del INDEC esto para nosotros permitía un vínculo con las paritarias es decir lo que negociamos los sindicatos se traslada a los jubilados reforzando la lógica solidaria del sistema de reparto no solo los aportes de los trabajadores registrados financiaban junto con otros impuestos las jubilaciones presentes los trabajadores pasivos sino que además la fórmula vigente de marzo del 2009 hasta diciembre del 2017 implicaba que los aumentos salariales impactaban sobre el cálculo de actualización jubilatoria la otra variante que era el 50% restante consideraba el cálculo de variación entre semestres equivalentes de los recursos tributarios que ingresan a la ANSES por ejemplo para marzo del 2018 se utilizaba la comparación del segundo semestre de 2017 la fórmula tomaba en cuenta el 100% de la variación de la recaudación nominal ello vinculaba la movilidad al ritmo de aumento de la actividad económica general generando para nosotros un proceso virtuoso de redistribución a favor del ingreso de quienes dependían del sistema previsional nosotros acá hacemos un cuadro comparativo donde vemos que el hecho de que el coeficiente de la fórmula de movilidad del 2009 dependiese tanto de la evolución de los salarios como de los ingresos estables otorgó carácter de los ingresos estatales perdón otorgó carácter procíclico a la misma es decir en momentos de crecimiento económico donde se espera tanto crecimiento de los recursos tributarios como de los salarios la fórmula transmitía parte de la prosperidad económica a los beneficios de las prestaciones previsionales reflejado en el aumento del coeficiente y por ello en sus saberes por el contrario en momentos de alta inflación caída de salario detracción de la actividad económica el carácter procíclico de la fórmula no resultó tan eficaz para atenuar la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones eso se ve en ese cuadrito donde vemos que 2009 2010 2011 2012 2013 2015 y 2017 el índice de actualización superó la inflación anual 2014 y 2016 no ocurrió no ocurrió lo mismo en este gráfico se intenta ver justamente la evolución esa que estamos planteando recién ahí en valores constantes de la jubilación mínima entre el 2009 y el 2017 tomando como referencia el 2009 el carácter procíclico de la movilidad determinó que prácticamente en todos los años de su vigencia la movilidad del sistema pervisional superara los aumentos del índice de precios al consumidor en los años 2014 y 2016 años que mostraron altos índices inflacionarios y caída la actividad económica la movilidad fue menor al índice de crecimiento del costo de vida las prestaciones de la seguridad social dependientes de la ANSES sin embargo en todo ese periodo van a crecer un 20% en términos de poder adquisitivo real tomando el periodo 2010 2017 tomando como base por supuesto el ingreso al 2009 y lo vemos partiendo de los valores que aparecen ahí vemos justamente cómo arrancamos en 100 y terminamos en 120 en el 2017 con bueno una caída en el 2014 y en el 2016 y en el 2016 esto mismo lo podemos ver en la siguiente placa comparando la evolución a valores constantes de la jubilación mínima y el RIPTE tomando nuevamente el 2900 la relación ahí vemos entre la evolución en términos de poder adquisitivo real entre la movilidad jubilatoria y los salarios remuneración promedio imponible de los trabajadores estables tendió a ser muy similar durante todo el periodo de vigencia de la fórmula y el nivel de auxiliación caída y posterior suba en 2014 y 2016 fue más pronunciado en los saberes previsionales que en los salarios o sea la movilidad previsional quedó un 3% por sobre la evolución de los salarios medidos por el RIPTE durante ese periodo 2009 2017 bueno que es lo que muestra el gráfico que está en pantalla esto vamos a pasarlo o sea que en definitiva lo que nosotros estamos viendo que esa fórmula no vamos a hablar un poquito también de lo que fue la ley 27.426 que fue la que la reemplazó que estableció un nuevo índice de movilidad jubilatoria la movilidad previsional para esta ley que sustituyó la sancionada en el 2008 se basó en una fórmula que combinó en un 70% en las variaciones del nivel general del índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la remuneración imponible por medio de los trabajadores que sea el RIPTE y se aplicaba trimestralmente en los meses de marzo junio septiembre y diciembre de cada año ahí creemos que bueno lo planteó también el compañero de la CGT el cambio de este periodo hizo que hubo un efecto negativo que resultó el cambio del periodo calculado por la movilidad que implicó que no se tuviesen en cuenta tres meses de aumento ahí se estima que hubo en ese caso una merma total de más o menos 75 mil millones de pesos respecto a lo que se invertiría en la fórmula de movilidad anterior otro cambio que se introduce con la modificación de la ley tiene que ver con la tasa de sustitución porque no tan solo se afectó la movilidad de los haberes vigentes sino que también el cálculo del haber inicial para las nuevas jubilaciones respecto a este cálculo se reemplazó la forma de actualización de las remuneraciones consideradas para el cálculo del salario promedio dejando incorporado solo el RIPTE como único criterio ello produjo que dos personas que se jubilen en iguales condiciones pero con distinta fecha tengan tengan una tengan una una fórmula de cálculo distinta a lo que aparece en esta placa eso es lo que tendríamos que tener mucho cuidado al establecer un nuevo índice que se debe aplicar para los dos los dos cálculos con relación al haber mínimo garantizado que también fue establecido en esta norma nosotros lo que vemos que se fijó en el 82% del salario mínimo vital y móvil este haber garantizado alcanzó aquellos beneficiarios de la prestación básica universal que acrediten 30 años de aporte se excluyó en cambio de esta garantía aquellos beneficiarios de PBU otorgados por moratorias previsionales eso para nosotros adoleció de dos falencias por un lado se aplica un universo reducido de jubilados y pensionados y por otro lado el piso que fijó es prácticamente equivalente al que estaba vigente sin implicar una mejora real en los dos años que duró su vigencia si tomamos por ejemplo el 2017 con una jubilación mínima en diciembre del 2017 de 7.246 un salario mínimo vital y móvil de 8.860 se escucha bien la relación establecida ya es del 81,8 y el aumento garantizado fue nada más que de 19 pesos en diciembre del 2019 el salario mínimo vital y móvil era de 16.875 y la jubilación mínima de 14.067 es decir el 83,36% del salario mínimo es decir que en ese sentido nosotros ahí nos vemos un efecto real con lo que se buscaba con esa determinación en la nueva norma bueno voy a pasar algunas placas vamos a ir directamente a las conclusiones que nosotros planteamos nosotros nosotros planteamos que como lo dijo también el compañero de la CGT que presidió en la palabra a ver si me fui acá está la fórmula de movilidad para nosotros no determina en forma alguna los ingresos del sistema previsional de los que depende la sustentabilidad misma la sustentabilidad para nosotros el sistema depende de políticas macroeconómicas que alienten el empleo que alienten la producción que no alienten la especulación financiera pero si es fundamental que la fórmula de movilidad guarde un claro equilibrio con la evolución de la fuente de financiamiento del sistema para no generar desequilibrios que lo debiliten en ese sentido entendemos que la fórmula de movilidad del 2008 de la ley 26.417 reúne los requisitos de sostener la movilidad de las prestaciones y la determinación de la vela inicial al mismo tiempo que sostiene el equilibrio del SIPA entre los recursos disponibles y la inversión previsional y acá vemos los dos componentes como lo vemos a este tema en los dos componentes con relación a la recaudación tributaria si bien los ingresos tributarios y la seguridad social muestran una mayor inestabilidad que los índices salariales y que su comportamiento se explica por factores exógenos al sistema como puede ser la variación de los precios las mejoras competitivas el nivel de actividad económica también es posible afirmar que son una fuente de redistribución de parte de la riqueza producida socialmente hacia los beneficiarios del sistema al ser responsable la tributación del 21,79% del financiamiento del SIPA un índice basado con un porcentaje en la recaudación tributaria para nosotros aporta a ese equilibrio sistémico y por otro lado los índices de variación salarial que sería el otro 50% o el otro componente reflejan la variación del salario de los trabajadores que aportan al sistema garantizan de esta manera que los saberes previsionales mantengan una ajustada relación con la variación de los salarios y de los aportantes y de los aportantes al sistema cumpliendo en forma para nosotros precisa las garantías constitucionales de la sustitución de ingresos al depender en un 52,31% esto a diciembre del 2019 los ingresos del SIPA de aportes y contribuciones originadas en los salarios un índice basado parcialmente en la variación salarial para nosotros también aporta o es un componente importante para mantener el equilibrio del sistema entonces para nosotros en función de dar cumplimiento a este mandato constitucional de asegurar la movilidad previsional de forma equilibrada con las características del sistema nosotros proponemos volver a la fórmula de movilidad establecida en la ley 26.417 del 2008 entendemos que ha demostrado en la práctica ser la más adecuada en un país cuya política macroeconómica apunta a la centralidad de la producción al crecimiento económico al pleno empleo al crecimiento de los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país o sea que en definitiva creemos que cuando algo creemos que esa norma fue buena por los efectos concretos que tuvo y que por lo tanto sería lo más óptimo volver a una fórmula similar a la que establece dicha norma bueno esto sería parte de la la exposición digamos bueno muchas gracias Jorge Molina desde Río Negro continuando con el grupo de exposiciones a continuación la CTA autónoma con su secretario de junto Hugo Gobevi así que Adriana presenta a quienes van a exponer en representación de la CTA autónoma muchas gracias muchas gracias Jorge Molina si como no presidente en principio nos va a dirigir la palabra como usted bien dijo el secretario adjunto el señor Hugo Godoy y luego su asesor el doctor Horacio González el doctor Horacio González es abogado doctor en derecho constitucional por la Universidad de Buenos Aires doctor en derecho del trabajo previsión social y derechos humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala ex profesor adjunto regular de teoría del Estado y derecho constitucional en la Facultad de Derecho de Buenos Aires profesor invitado a conferencias sobre temas vinculados a la problemática del Estado Social de Derecho las políticas de bienestar la seguridad social y los estados de emergencia en la Universidad de Buenos Aires de Córdoba Mendoza Castilla La Mancha Pompeu Fabre Universidad de Cádiz Universidad Federal de Sergipe en Brasil entre otras y en diferentes organizaciones gremiales de trabajadores y profesionales nacionales e internacionales director del equipo de seguridad social del digesto jurídico argentino asesor de la central de trabajadores argentinos asociación trabajadores del estado y otras organizaciones gremiales con actuación en numerosos casos de violaciones de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional si le parece presidente le podemos dar la palabra al secretario adjunto en primer lugar Hugo Godoy hola buenas tardes muchas gracias marcelo casareto presidente de la comisión bicameral buenas tardes y un saludo un abrazo a todos los miembros de esta comisión y a los compañeros y compañeras de las otras centrales sindicales hermanas es muy importante para nosotros y para nosotras poder ser parte de este debate porque es imprescindible que si bien los mecanismos y los instrumentos de definición de las fórmulas no determinan en sí es importante establecer un acuerdo colectivo que permita darle estabilidad continuidad y seguridad a los saberes de los jubilados y de las jubiladas en nuestro país en primer lugar quiero hacer un saludo en memoria de todos los jubilados y jubiladas que fueron parte fundamental del movimiento de lucha que permitió terminar con el sistema privado de AFJP y rehabilitar el sistema público de reparto y solidario del sistema previsional en la Argentina y sostener la importancia fundamental de que el actual gobierno la cámara de diputados y senadores y las fuerzas organizadas de nuestro pueblo sostener este sistema fundamental para la justicia y la equidad en nuestro país partimos de una situación donde lamentablemente los haberes de las jubiladas y los jubilados está sumamente retrasado y la mayor parte de ellos y de ellas tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza y esto necesariamente debe ser contemplado o sea que debemos pensar en un mecanismo que no solamente permita preservar los ingresos sino elevar los ingresos de los jubilados y las jubiladas en relación a la situación económica general para poder recuperar la capacidad adquisitiva de esos ingresos particularmente en los sectores que están en la mínima por eso es que entendemos que el mecanismo que se establezca no solamente tiene que estar ligado como dijeron los compañeros que me precedieron en el sentido de estar ligado al sistema de ingresos del sector activo a los ingresos del sector activo sino también que deberá contemplar ingresos en relación a que no caigan por debajo de los niveles inflacionarios o los valores de las canastas necesarias para la vida digna de las trabajadoras y trabajadores jubilados sino también para que permitan sistemas de una progresiva recuperación y mejora de aquellos sectores que perciben la mínima en el sistema previsional argentino porque si no simplemente lo que se haría es mantener una situación que evidentemente es injusta y que lamentablemente se ha ido agravando en los últimos años y esto son cuestiones que debemos resolver obviamente como aquí se dijo el sistema previsional en la Argentina sufre fundamentalmente el agravio o el perjuicio de un sistema laboral donde la desocupación y la precarización laboral debilita el sistema previsional vigente pues bien entonces no solamente habrá que contemplar las fórmulas de distribución y de establecimiento de la movilidad jubilatoria sino también que habrá que avanzar en establecer mecanismos de financiamiento que no solamente pueden estar ligados al aporte directo o indirecto de los trabajadores y trabajadoras en actividad sino que necesariamente habrá que avanzar en fórmulas impositivas que permitan mejorar a través del aporte de los sectores privilegiados y de mayores fortunas en nuestro país para que se vuelva a haber ingresos especiales que fortalezcan a través de un sistema impositivo más progresivo el sistema previsional en la Argentina estos son conceptos que para nosotros son fundamentales tener en cuenta como criterios que rijan el debate que nos van a llevar en el menor tiempo posible a restablecer un mecanismo de acuerdo de regulación y de revalorización de los ingresos de jubilados y jubiladas en la Argentina si ustedes nos permiten quisiera darle ahora la palabra a nuestro compañero especialista en el tema y asesor permanente de nuestra central de trabajadores y de nuestros centros de jubilados al doctor Horacio González para completar los conceptos y los criterios de aportes de nuestra central de trabajadores para avanzar en una definición pronta en el Congreso de la Nación sobre este tema si adelante doctor Horacio González se está conectado en condición de comenzar tiene la palabra a todos buenas tardes y agradezco mucho la invitación a partir de la Comisión 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 quiero partir de los objetivos y de los principios fijados por la ley 27.541 que es la nueva ley de movilidad jubilatoria entre los objetos fijados por la ley 27.541 que suspende la movilidad jubilatoria si doctor si me disculpa no tenemos imagen suya no sé si tiene apagada la cámara la estamos escuchando pero no estamos viendo así que si puede activar la cámara ¿está bien? no ahora está correcto adelante disculpen 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 bueno me quería referir a los objetivos fijados por la ley de emergencia 27.541 en relación justamente al tratamiento de la ley de movilidad en este caso la ley 27.541 establece entre los objetivos en forma priori sectores de más bajos ingresos y autoriza al poder ejecutivo a fijar discrecionalmente los aumentos que se han dado y que se van a dar a lo largo del 2020 un principio esencial que establece la ley a los efectos de analizar este tema es que debe garantizarse una adecuada participación de los ingresos de los jubilados y pensión de la nación de acuerdo si se corta el audio ahora nos quedamos sin imagen también presidente por lo que aparece en el en el recuadro del doctor González tiene baja señal baja ancha de banda en su en su conexión bueno le pediríamos entonces al doctor González si por allí desconecta entonces si la cámara para que aunque sea podamos escucharlo no sé si está en contacto con nosotros bueno entiendo que se ha perdido la conexión no sé Godoy si seguimos con las exposiciones y esperamos a ver si en unos minutos lo podemos recuperar al doctor González ¿te parece bien? bueno entonces vamos a continuar con los expositores para completar la ronda inicial le daríamos la palabra hola 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 si me escucha me parece que está bien sigamos con las exposiciones si se puede habilitar el funcionamiento del sistema si se puede reintegrar Horacio continuará su exposición e igualmente haremos llegar por escrito la exposición completa y los aportes de nuestra central que han quedado pendientes y Horacio no se puede volver a reconectar y de nuevo agradecer la importancia de habilitar estos espacios de participación democrática en el seno del Congreso de la Nación bueno muchas gracias Godoy quedamos de esa manera todos los aportes de quienes han hecho uso de la palabra háganlo llegar por escrito a la secretaria técnica por mail o por la forma que fuera porque luego nosotros compartimos cada aporte entre todos los miembros de la comisión entonces seguiríamos la ronda de exposiciones esperando a ver si se establece esa conexión vamos a entonces a Carlos Ortega de la corriente federal de trabajadores del sindicato que pidió exponer y habida cuenta que es representante de esta corriente sindical y de los trabajadores del organismo le vamos a dar el uso de la palabra así que Adriana si querés presentarlo a Carlos Ortega adelante presidente el secretario Carlos Ortega solo nos ha pasado la descripción de su cargo que usted ya ha expresado con lo cual podríamos pasarle la palabra comentar que lo estoy llamando al doctor González y tampoco conteste evidentemente tiene un problema serio de conexión porque tampoco tampoco puedo comunicarme con él nada más que aclarar eso y le pasamos entonces la palabra a a Carlos Ortega bueno Carlos Ortega muchas gracias adelante tiene la palabra muchas gracias diputado Casareto y diputados de la comisión bicameral y a todos los compañeros de la central trabajadores como corriente federal quería una primera instancia manifestar fundamentalmente el beneplácito de que el poder ejecutivo haya enviado una una ley para blindar el fondo de garantía de sustentabilidad me parece que en este espacio que todo tiene que ver con todo creo que este blindaje no solamente va a beneficiar a las provincias en auxiliarlas económicamente y financieramente sino también va a beneficiar a los jubilados ya que va a congelar los famosos créditos que les impusieron durante cuatro años y que hoy son impagables fundamentalmente con la pandemia pero lo más importante es que ese proyecto de ley está planteando un fondo para generar proyectos productivos y esos proyectos productivos son justamente lo que hace el sistema previsional un circuito virtuoso de más trabajo mayor recaudación y mejor y mejor seguridad social para cada uno de los argentinos y fundamentalmente porque también se hace cargo de la reparación histórica que digamos los mejores funcionarios que tuvimos en 50 años nos hubieron calcular muy bien ya que todavía lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando por mucho tiempo y hoy el Estado se quiere hacer cargo de esa deuda que se quiso imponer tampoco benefició mucho a cada uno de los jubilados eso porque el primer quintil solamente pudo aumentar su salario en el 1,1% pero el de mayor poder adquisitivo lo aumentó en el 18,5% y en esto que tiene que ver todo con todo también tendríamos que plantear como el fondo de garantía de sustentabilidad es una cuestión neurálgica para el sistema previsional es la cuestión más neurálgica del sistema previsional si nos ponemos a pensar que en el 2015 teníamos 65.000 millones de dólares dentro del fondo de garantía y cuando agarró Alberto Fernández su gobierno solamente quedaba 30.000 millones pero si nos damos cuenta también con un poco de espacio y un poco de actividad productiva pudimos durante estos nueve meses aumentarlos a 41.000 millones justamente porque el sistema no se sostiene solamente con los aportes de contribuciones como decían los compañeros de la CGT y las distintas centrales sindicales hoy se sustenta con mucha cantidad de impuestos y esta cantidad de impuestos es la que está sosteniendo este sistema previsional que hoy tenemos sabemos que es urgente recomponer o poner una nueva ley de movilidad creo que como dijo el compañero Molina de la CTA volver a a la ley a la ley SIPA creo que es fundamental porque por lo menos en forma transitoria podría recomponer este nuevo círculo virtuoso no solamente eso es el círculo virtuoso sino también porque creemos necesariamente que no es solamente una de las críticas que se estaba haciendo es puntualmente que se estaba subiendo mucho ahí hay un micrófono abierto por eso estoy no creemos solamente que discutir la fórmula en sí sea la forma de empezar a interpretar lo que necesita el sistema jubilatorio porque tanto Hueso Campos como Lina como lo planteó Hugo Doyen creo que la necesidad urgente de poder recomponer las jubilaciones es muy necesaria por eso me parece que imponer una discusión hay que poner un poco mucho más amplitud en esto fundamentalmente porque tenemos que cambiar este nivel de achatamiento a partir de los últimos de los últimos puntos que se dio y porque los mayores perjudicados fueron los gracias por responder espero que no se haga nada lo de tu mamá usted va a contrar no estoy trabajando no sé si querés que dejemos un horario bien acordado o esperés que te llamen mañana en 18.000 y se ponen de acuerdo si por favor sistema puede mutear los otros los otros micrófonos antes de las 10 o después de las 11 sistema por favor podría mutear los los micrófonos que no sean del expositor gracias Siguiendo con este análisis creo que discutir la fórmula solamente es reducir la discusión hay un montón de cosas que hay que hacer de por medio porque si uno cree en un sistema de reparto solidario tenemos que empezar a discutir también fundamentalmente la disolución inmediata de la Puan y una nueva categoría incluir como se lo hizo Néstor fundamentalmente de una inclusión a partir de las moratorias y lo planteo porque la Puan es solamente asistencialismo y también es es bastante nefasta para las mujeres esta ley ya que fueron las mayores perjudicadas y le aumentaron lo que vendría a ser la edad jubilatoria a los 65 años por eso mismo me parece que la derogación de la Puan tiene que ser otra meta del sistema jubilatorio argentino no es solamente plantear la movilidad porque la movilidad es importantísima y creo que en el año 2009 se ha impuesto una movilidad que ha servido para la construcción pero también hay que regular un nuevo esquema de comisiones con el sistema financiero para que se hagan cargo del sistema jubilatorio de comisiones financieras porque parece que el sistema financiero corroe también el pago de las jubilaciones con altas comisiones y altas tasas de comisiones y en esto quiero decir que si no hay sustentabilidad y no hay inclusión es imposible empezar a discutir seriamente la movilidad la movilidad la necesitamos y en forma urgente para aplicar y no estar con el achatamiento pero si no tenemos a quien va dirigido el sistema de seguridad social quien va a ser los incluidos fundamentalmente esa masa de trabajadores que durante cuatro años fueron marginados a la informalidad si hoy no ponemos un plan de inclusión que los incluya no solamente en el presupuesto sino también en una ley de inclusión previsional me parece que nos estamos confundiendo entonces me parece que estas cuestiones que no solamente atañen a los aportes y contribuciones o la tasa de sustitución atañen también a hacer crecer este fondo de garantías para que podamos ser incluidos todos los trabajadores formales los trabajadores informales y en esto me parece que la corriente federal tiene mucho que decir fundamentalmente porque creemos que la inclusión de todo el pueblo argentino también está avalada por un nuevo proyecto de país un país industrializado un país con trabajo un país donde podamos trabajar todos y podamos pertenecer todos porque la inclusión es eso es pertenecer por eso señores diputados pedimos de la corriente federal que no solamente se discuta en la movilidad creo diputados y senadores creemos que es necesario en forma urgente imponer un nuevo esquema jubilatorio un nuevo esquema donde podamos incluirnos todos y podamos rediscutir si finalmente una vez que estemos todos adentro cuál va a ser la tasa para poder fundamentalmente garantizar una mejor jubilación para cada uno de nosotros muchas gracias muchas gracias Ortega Adriana Sarri Corporado Horacio González ya lo tenemos al doctor González nuevamente doctor González bueno agradezco y disculpen la interrupción un problema de internet siguiendo con la exposición en relación al encuadre constitucional de los objetivos fijados por la ley 27.541 nosotros realmente que son los artículos claves para analizar la problemática de la previsión social y en particular de la ley de movilidad no hay duda que el artículo 14 bis al cual se hizo mención anteriormente es uno de los puntos claves en tanto y en cuanto vincula las jubilaciones y pensiones dentro de la interpretación del artículo 14 bis desde la Corte Suprema Argentina y en particular a partir del caso Versailles en 1974 fijó claramente los principios de interpretación derecho constitucional a la movilidad de las jubilaciones tenemos que partir de que las jubilaciones y la movilidad en particular es un derecho fundamental que debe ser reglamentado respetando justamente los artículos de la constitución y la interpretación que de esos artículos ha hecho la propia Corte Suprema en particular la Corte Suprema ha fijado dos pautas fundamentales a tener en cuenta por un lado el carácter sustitutivo que tiene la jubilación respecto del salario y por otro lado el principio de proporcionalidad que justamente tiende a guardar y a permitir mantener el nivel adquisitivo de las prestaciones a lo largo del tiempo este principio de proporcionalidad dice la Corte debe ser razonable en relación a la evolución de los salarios esta lectura del artículo 14 bis se ha visto indicada a partir de 1994 fundamentalmente con la reforma en 1994 con la incorporación por un lado con jerarquía constitucional de los transgresistas pero particularmente por la incorporación del artículo 75 en lo que hace a las facultades del Congreso en su año y tres que permite tomar medidas de acción positiva en protección de los sectores vulnerables en el caso de las mujeres y los niños lo cual permite una política que tienda a la progresividad y visión de regresividad de los mismos esta lectura que hacemos del artículo 14 bis engarzado con la reforma de 1994 nos permite aseverar que los derechos sociales de la condición del trabajo y del trabajador hoy tienen una lectura más amplia aceptados como derechos de ciudadanía social hablamos entonces de la jubilación de la jubilación de la jubilación de la jubilación universal como un derecho incondicional de todos los trabajadores mayores este aspecto es importante y de alguna manera el propio órgano de interpretación de la convención americana de derechos humanos ha fijado también algunos principios que deben tenerse en cuenta al interpretar y al analizar el artículo 26 de la convención americana de derechos humanos que es el único a cláusula que se refiere a los derechos sociales pero de la cual la corte interamericana a partir del 2017 extrae claramente los derechos sociales y en particular los derechos a la seguridad social y los derechos a las jubilaciones y pensiones vinculados al derecho del trabajo esta posición de la corte interamericana entonces permite sostener este carácter universal y este carácter de derecho humano de las jubilaciones y pensiones vinculadas a un principio que también surge de la interpretación de la artículo interamericana que es la cláusula de progresividad de los derechos económicos sociales y culturales y fundamentalmente la prohibición de retroceso dice la corte interamericana que hay un compromiso y una obligación por parte de los estados partes de justamente con la sustentabilidad de los derechos económicos sociales y culturales a partir de la obligación de garantizar los mismos de respetar los derechos y libertades y de adoptar las medidas internas necesarias para el progreso de los mismos esta cuestión dentro de la cual queremos enmarcar la ley de movilidad en particular en relación a la historia de la ley de movilidad en la Argentina se ha señalado el gran destrato y la gran violación del derecho constitucional que se ha registrado en la Argentina particularmente en los últimos 30 años el momento más duro la ley de movilidad a partir de la sanción de la ley de convertibilidad y de la ley de solidaridad previsional de alguna manera logran en la práctica derogar el derecho a la movilidad jubilatoria durante 15 años prácticamente desde 2001 hasta el 2006 2007 no hubo movilidad jubilatoria o esta fue muy escasa recién distintos fallos una nueva agenda se encara con claridad la necesidad de una nueva ley de movilidad y esto nos lleva a la sanción de dos leyes claves en el año 2008 por un lado la ley 26.417 que reglamenta la movilidad jubilatoria en el plano constitucional y por otro lado la ley 26.425 que como se señaló en exposiciones anteriores elimina por un lado el sistema de capitalización individual obligatoria y consolida la creación de un fondo de garantía de sustentabilidad que permita servir como un fondo anticrisis frente a situaciones de vulnerabilidad del sistema previsional este punto es digamos importante tenerlo en cuenta porque indudablemente la nueva ley de movilidad vino a dar certidumbre a los jubilados y pensionados en cuanto a la posibilidad a través de una fórmula de movilidad de mantener su nivel jubilatorio y fundamentalmente porque además y esto se recalcó en anteriores exposiciones se vincula la tasa de sustitución del jubilado cuando éste accede al beneficio con empalmándola con la movilidad jubilatoria utilizándose la misma fórmula para actualizar el haber inicial que para actualizar las jubilaciones a lo largo del tiempo en forma semestral en líneas generales podríamos decir que esta ley en un periodo determinado hasta que rigió permitió sostener las prestaciones previsionales y permitió de alguna manera mantener el nivel adquisitivo de los jubilados y pensionados al respecto quiero señalar que cuando se deroga en el 2017 la ley de movilidad se inicia un proceso que podríamos llamar de contrarreforma que ya se había iniciado en el 2016 con la ley de reparación histórica en materia previsional debemos tener en cuenta que tanto la ley de reparación histórica como la reforma previsional de diciembre estuvieron enmarcadas en la orientación fijada por el Fondo Monetario Internacional en el 2016 cuando señaló la necesidad de bajar el gasto en materia de jubilaciones y pensiones a través justamente entre otras razones señalando la necesidad de limitar la tasa de sustitución disminuir la movilidad jubilatoria o atenuar el impacto de la movilidad jubilatoria junto con otro objetivo que tuvo la ley de reparación histórica que fue la armonización de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas al sistema nacional cuando hablamos de armonización estamos hablando de una armonización a la baja reduciendo no solo la tasa de sustitución sino la movilidad jubilatoria como objetivo esto nos lleva a una nueva situación que se encara a partir de la sanción de la ley 27.541 y tendríamos que señalar como una primera apreciación que en realidad los objetivos que enunciamos al principio que persigue la ley hasta la fecha no se han cumplido y eso nos preocupa enormemente y se han señalado en distintas exposiciones por un lado el problema del mínimo jubilatorio nosotros nos encontramos con que el mínimo jubilatorio en septiembre de este año va a estar en 18.128 pesos el mínimo jubilatorio está muy por debajo de una canasta básica alimentaria y de alguna manera no cumple con el objetivo fijado en la propia ley de atender prioritariamente a los sectores de menores ingresos esto se intentó en el mes de marzo pero fue mínimo el impacto que tuvo y se abandonó con las actualizaciones de junio y de septiembre en donde no se aplicó ningún criterio redistributivo en relación a los mínimos jubilatorios entonces me parece que este es un punto central de la problemática previa incluso a la vigencia de la nueva ley de movilidad restablecer un piso jubilatorio un mínimo jubilatorio que garantice un determinado nivel de vida y fundamentalmente un nivel de vida digno el otro aspecto que creo que hay que considerar antes de tratar el tema de la ley de la ley de movilidad jubilatoria es contemplar el atraso que ha tenido la movilidad jubilatoria a raíz por un lado de la reforma previsional de diciembre del 2017 y en segundo término a raíz de la suspensión de la movilidad jubilatoria en diciembre del 2020 el atraso que se produjo genera un impacto y una reducción del haber jubilatorio y de la movilidad jubilatoria que es de por vida para el jubilado calculamos que entre el atraso sufrido la vulnerabilidad sufrida en la movilidad de vengada en marzo del 2018 y la movilidad de vengada por la fórmula que debía haberse abonado en marzo del 2020 y en junio del 2020 está prácticamente en un 22% consideramos entonces que en relación al tratamiento de la fórmula debe recomponerse los haberes jubilatorios en las escalas que generaron movilidad y que no fueron respetadas en su momento y debe producirse un impacto fuerte sobre el haber jubilatorio mínimo de tal manera de equipararlo con la canasta básica de un adulto mayor en la actualidad los 18.128 pesos representan un tercio de esa canasta básica del adulto mayor estos son dos puntos diríamos previos y de importancia sustancial para el futuro del sistema de lo contrario el sistema va a tender a ser un modelo asistencial y no va a respetar los principios de la existencia de un régimen público de reparto y solidario tal como está pensado desde el punto de vista constitucional yendo más rápidamente al tema de la propia ley de movilidad una vez aclarados estos dos aspectos quiero señalar que coincido con la necesidad de que la fórmula de movilidad esté vinculada a una variable salarial la más amplia posible de alguna manera el ejemplo del 18.037 permitió en su momento una encuesta también puede utilizarse el RIPPLE como elemento el que de mejor o de alguna manera estableció la 2417 puede aplicarse a los efectos de la idea de mantener el valor adquisitivo de las prestaciones proponemos entonces fundamentalmente a partir de considerar la existencia de un régimen público de reparto solidario con características universales con participación de los administrados en este caso de los jubilados de los trabajadores de su administración los siguientes puntos para considerar a los efectos en primer lugar de la operatividad previo a la sanción de la ley aumentar los mínimos jubilatorios del sistema al importe de la canasta básica alimentaria en segundo término compensar la pérdida de movilidad jubilatoria de vengada en 2018 que se perdió en marzo del 2018 y la que se pierde en marzo y junio del 2020 esto apunta por un lado a tutelar el derecho de propiedad de los jubilados el derecho a las jubilaciones y pensiones es un derecho del mismo nivel que cualquier otro tipo de propiedad y debe respetarse evitar la litigiosidad porque indudablemente la subsistencia está perdida en el haber jubilatorio por vía de la reducción de la movilidad jubilatoria impacta en la litigiosidad y creo que uno de los objetivos de las reformas previsionales y en particular de la reforma a la ley de movilidad es acotar al mínimo las cuestiones de litigiosidad limitándolas exclusivamente a cuestiones razonables de derecho aclarado este punto respecto a las propuestas creo que debe encuadrarse entonces la nueva ley de movilidad en una pauta salarial que refleje la variación amplia de los salarios y por otra parte también coincidiendo con algunos planteos anteriores creo que no se puede tratar la ley de movilidad en forma aislada del contexto del sistema previsional en su conjunto de ahí que propongamos paralelamente derogar algunos aspectos de la ley de reparación histórica que tienen que ver con el proceso de armonización a la baja de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas permitiendo que las cajas jubilatorias no transferidas de las distintas jurisdicciones provinciales puedan desarrollarse y puedan realmente garantizar beneficios razonables a sus beneficiarios y también lo referido al fondo de garantía de sustentabilidad que fue muy afectado en estos años y que debe recuperar el rol que originalmente tuvo con la ley 26 425 y con el decreto que lo creó en su momento por otro lado coincido también en la necesidad de reemplazar la PUAN que es una prestación de características asistenciales por una asignación universal a los mayores de 65 años que no tenga ningún tipo de restricción pero este tema el tema de la movilidad jubilatoria no puede estar separado o escindido de la problemática del financiamiento del sistema el financiamiento del sistema necesariamente en nuestro sistema de reparto tiene un doble componente por un lado el salario de los trabajadores activos aportes y contribuciones y por el otro lado los impuestos que se determinen a los efectos de sustentar o de darle financiamiento al sistema consideramos respecto al problema fiscal la necesidad de respaldar el sistema previsional con una política fiscal progresiva y redistributiva en la que se tenga en cuenta justamente el principio de redistribución al que hace referencia la ley 27.541 que implica que de alguna manera deben aportar más los que menos tienen no solo dentro del propio sistema los que más tienen no solo dentro del propio sistema previsional sino en el conjunto de la sociedad a través de impuestos progresivos y proporcionales a los ingresos quiero señalar que la sustentabilidad del sistema tiene que surgir de un compromiso político y social de respeto de la constitución de los criterios definiendo criterios de financiamiento de un sistema único contributivo y no contributivo como es en la actualidad a partir fundamentalmente de una mirada sobre los ingresos que garantice el gasto social normalmente cuando hablamos de jubilaciones y pensiones estamos acostumbrados a hablar de las jubilaciones y pensiones como un gasto nosotros consideramos que debe fortalecerse en los ingresos para que el gasto social permita un mejor nivel de vida de los jubilados y pensionados para lo cual se requiere una defensa sólida y fuerte del trabajo con protección social el fortalecimiento del sistema de aportes la eliminación de las reducciones de contribuciones patronales recuperar en definitiva el concepto de empleo decente con protección social extendiendo esta protección social a todos los sectores que hoy están desprotegidos ya sea de empleo precario de empleo típico y empleo atípico que no son receptados en el régimen previsional creo que este tema es fundamental junto con la fuente de financiamiento específico de impuestos que sostengan al sistema de jubilaciones y pensiones entiendo que es necesario el dictado de una nueva ley de movilidad como se ha propuesto en la comisión pero esta nueva ley de movilidad debe restituir la movilidad en los términos expuestos y planteados anteriormente la sustentabilidad económica financiera y actuarial de los sistemas previsionales consideramos que son políticas de estado que reconocen derechos y deben dar certidumbre a los proyectos de vida de las personas y no que generen incertidumbre o estado de cosas inconstitucional como hemos vivido reiteradamente en los últimos 30 años finalmente quiero señalar que la problemática de la ley de movilidad así como la tasa de sustitución de las jubilaciones y pensiones está íntimamente ligada con un reclamo histórico de los jubilados argentinos vinculados a la necesidad de establecer tasa de sustitución del 82% móvil y una evolución de la movilidad jubilatoria que vincule claramente esa tasa de sustitución con la movilidad jubilatoria manteniendo la capacidad adquisitiva de las jubilaciones y pensiones a fin de garantizar un nivel de vida digna de todos los beneficios o si has intervenido en este encuentro no sé si hola si se cortó ahora si lo estamos escuchando a ver si puede terminar ya estamos con el tiempo no sé en qué parte me corté me corté la última parte nomás ya redondé el cierre porque tenemos que pasar las preguntas ya planteada las propuestas defino lo que señalaba al final la la reforma previsional y en particular en este caso la ley de movilidad a la luz histórica de los trabajadores activos y jubilados tasa de sustitución y una movilidad jubilatoria que garantice un 82% del salario en actividad de tal nivel de vida digno a través de las prestaciones previsionales y será lo que había en lo que habíamos concluido terminadas las exposiciones están presentes en la reunión el diputado Luciano Laspina el diputado Luis Pastori la senadora Silvia Lía de Pérez el senador Esteban Bullrich la senadora Tapia el diputado Cacace la diputada Nelly Daldobo el diputado Carlos Vivero el senador Carlos Caserio la diputada Carolina Yutrovic el senador Daniel Lovera el diputado Eduardo Fernández el diputado Carlos Ponce el diputado Ariel Rauschenberger la diputada Romina del Pla tenemos 20 minutos hasta el final y tenemos algunas preguntas y comentarios les pido a los colegas que las formulen del diputado Luis Pastori de Misiones le pregunta a Jorge Molina atento que la fórmula que propone es procíclica como lo mencionó en su exposición ¿cree usted que el IPC no debería conformarla para evitar los efectos negativos en tiempos de depresión económica? Jorge Molina si está adelante con la respuesta creo que creo que el compañero de la CGT que expuso al principio lo planteó o sea si por supuesto todo lo que puede hacer para mejorarlo es válido lo que nosotros planteamos como lo dijo también el compañero Carlos Ortega y el compañero que habló recién creemos que en ese periodo y lo vimos con datos estadísticos fue una fórmula que fue positiva por supuesto que se le puede agregar algún componente para que justamente en aquellos momentos de presión económica se pueda establecer algún índice que garantice mantener que no pierdan los jubilados jubilados frente a la inflación ¿no? Muchas gracias muchas gracias Molina tenemos otra pregunta le voy a una aclaración del diputado Luis Pastori que plantea lo siguiente al señor Ortega como no formularon ninguna posición acerca de la temática específica que corresponde a esta comisión deseo aclarar que la misma tiene por objeto analizar una nueva fórmula de movilidad previsional en tanto que las demás proposiciones las deben formular ante el Congreso y ante el Poder Ejecutivo Nacional bueno hay una respuesta en el chat pero Carlos Ortega si quiere hacerla verbalmente tiene el uso de la palabra ¿está conectado? Sí sin ningún problema digamos coincidiendo con el compañero Molina también planteábamos que la fórmula del 2009 era la más correcta para ponerla temporalmente en este momento y fundamentalmente para hacia adelante empezar a replantear el sistema jubilatorio con nuevos sistemas de inclusión ya que si se van a incorporar muchísimos más al sistema de seguridad social también se podría rever el sistema de actualización jubilatoria entonces me parece que no es que no puse ninguna postura al respecto sino claramente coincidiendo con mi compañera Molina y con con los compañeros de la CTA y CGT nos parece correcto que la 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 actualización del 2009 sería la más correcta temporalmente en este momento Presidente Ortega no sé quién me pide el senador Ulrich presidente a ver senador adelante no sé no sé si puedo hacer la pregunta ha sido realmente no la escribí en el chat digo adelante senador ah bueno muchas gracias no quería a mí me parece que hay un punto importante que tocaron varios de los presentadores que es el tema de los ingresos del sistema y particularmente la problemática que estamos sufriendo hoy que la planteó en particular el señor Yasky que es la alta informalidad que que inclusive aumentó durante esta pandemia estaba en el orden del 40% al inicio pero hoy puede haber subido un poco el señor Yasky habló del 50% creo que creo que es un tema a contemplar dado que la sustentabilidad del sistema va a depender de que seamos capaces de insertar mucha de esta gente en el mundo del trabajo formal y me parece que me gustaría escuchar qué sugerencias hay respecto a esto de algunos de los presentadores en particular del señor Yasky o de otros que quieran dar una opinión al respecto me parece que es un tema muy relevante pensando que la fórmula que sí es una fórmula que va a marcar más el egreso del sistema y no el ingreso está claramente tiene que contemplar claramente este índice de informalidad que lamentablemente nuestro país es muy alto bueno Hugo Yasky se está conectado y quiere responder sí creo que es es un tema en primer lugar nadie elige la informalidad por vocación nadie elige no hacer aportes al sistema jubilatorio porque le resulte placentero hacerlo estamos hablando de víctimas de un sistema injusto en el que muchas veces se emplea la fuerza laboral se lo hace como nosotros denominamos en negro sin los aportes necesarios muchas veces no existe la capacidad de inspección para evitar este tipo de abuso que en general es un abuso de los que denominamos patronato creo que este es un aspecto el otro aspecto que también tiene que ver con un prejuicio muy difundido se suele escuchar incluso en la calle que yo hago hice aportes toda mi vida y ahora de pronto se jubila gente que no hizo ningún aporte es muy importante la la contribución que hacía Carlos Ortega referida a que cuando un trabajador informado compra el alimento cotidiano y todo lo que consume en su vida con un nivel de consumo muy reducido porque son salarios en general muy bajos todo eso tiene aporte que también forman parte de la recaudación del sistema jubilatorio creo en ese sentido que tenemos que darnos una política para reducir estos altos niveles de informalidad que no significa avanzar en formas de precarización del empleo que no significa generar trabajadores de primera y trabajadores de segunda porque esas experiencias han fracasado creo que tenemos que apostar por una economía inclusiva por una economía que se plantee como se dijo acá desarrollo productivo desarrollo nacional limitar los márgenes de la especulación financiera que realmente es el origen del mal que sufrimos los argentinos y de esa manera avanzar en un camino virtuoso desde ya si estamos pensando en política que no encaren este problema y lo resuelvan por la vía de la generación del empleo con derechos del empleo digno del empleo virtuoso como plantea la organización internacional del trabajo no hay fórmula ni hay ley que resuelva el problema creo que esta es la visión nuestra muchas gracias compañero seguimos con las preguntas la senadora María de Lentapia le pregunta a Hueso Campo atento a su comentario de la tasa de sustitución del 50% si es de la CGT existe algún plan de acción que tenga por finalidad que pueda ayudar al incremento de la cantidad de aportes al sistema si está conectado si diputada la verdad que no es un plan de acción nosotros no podemos decir que tenemos un plan de acción sindical en busca de una mejora en la legislación lo que está claro es que los sistemas contributivos en el mundo están en crisis y últimamente hemos visto que muchas de las contribuciones patronales han sido reducidas en distintos sectores de la actividad y creo que un primer paso para recuperar un financiamiento pleno sería discutir cuál es el nivel de contribuciones que realizan los empresarios de acuerdo a las distintas promociones que ha habido en búsqueda de conseguir empleo genuino y que como hemos visto nunca se ha conseguido porque los trabajadores no se contratan porque sean más baratos o porque tengan menos derechos sino porque hay una actividad económica que permita a los empresarios obtener ganancias suficientes entonces completando la respuesta que dio recién Rubén en relación a la pregunta del senador Bullrich y que tiene algún parentesco con esta es digamos no son los trabajadores los que deben dar respuesta a la situación de trabajo informal o trabajo en negro sino son los empresarios que hacen un incumplimiento de las normas fiscales y laborales y sobre eso enmarcan su tasa de rentabilidad entonces no somos los trabajadores los que debemos iniciar un plan de acción en busca de mayores contribuciones ni ofrecer soluciones al trabajo en negro son los empresarios que contratan en violación las normas fiscales y laborales en cualquier lugar del mundo serían sancionados hoy acá nos miran a los trabajadores preguntando qué respuesta vamos a dar para que puedan esos empresarios tomar trabajadores más baratos Presidente Gracias tenemos una pregunta de Mercedes Burquín dice para Jorge Molina como usted señaló la fórmula de movilidad de la ley 26.417 tiene como componente a la variación de la recaudación no a la disponibilidad del sistema teniendo en cuenta que el sistema tiene un considerable déficit no cree que considerar la variación de la recaudación confunde el concepto de las disponibilidades presupuestarias con la necesidad de una mayor recaudación para cubrir una situación deficitaria Jorge Molina si está comentado en la palabra en la misma sintonía que los compañeros que respondieron anteriormente primero que la situación financiera depende también de la situación macroeconómica no tanto de la movilidad la variable tributaria la fórmula se aplica a impuestos específicos asignados y que a su vez dependen de esa actividad general por lo tanto apostando un modelo económico de pleno empleo apostando al desarrollo de la economía interna que se apuesta en ese sentido nosotros estamos pensando una fórmula justamente para un modelo económico que no apuesta a la especulación financiera que apuesta a reactivar el empleo que apuesta a reactivar la pequeña y mediana empresa que por lo tanto va a generar también mayor recaudación tributaria Muy bien muchas gracias Jorge Esteban Burrich ¿tiene otra pregunta? Gracias presidente para que se vea el video disculpen que desconecto pero estamos se ve ahí no ahí sí de ninguna manera creería que hay que responsabilizar a los trabajadores yo creo que acá el trabajo sigue de los legisladores a mí me parece que nosotros podemos contribuir a mejorar eso y quería ver si podía haber propuesta por parte de algunos de los que han presentado el día de hoy creo que hay leyes que estamos ahí que tenemos todavía sin tratar en el Senado media sanción a diputados por ejemplo la ley de economía de conocimiento podría generar un piso de 200.000 empleos formales que contribuirían a esto y no se tratan pero de la misma manera creo que por ejemplo la ley de teletrabajo que sacamos es una ley que no contribuye a la formalización del empleo en ese formato con lo cual me parece y quería escuchar qué sugerencias podía haber para nosotros los legisladores que sí creo que tenemos una responsabilidad en reducir la informalidad laboral en la Argentina mario mario adelante Hugo y aquí sí gracias no creo que no comparto la apreciación del senador Bullrich creo que la ley de economía y conocimiento se tratará en su momento me parece que ese es un tema frente al cual es apresurado de emitir opinión pero teletrabajo se votó es una ley que simplemente lo que establece es un piso de derechos justamente para evitar que el teletrabajo signifique un trabajo por ejemplo sin ningún tipo de derecho ni de resguardo de ninguna manera el teletrabajo con derecho va a significar que no haya posibilidad de empleo en el sector y le recuerdo al senador Bullrich que su propia bancada en la Cámara de Diputados aportó desde la Comisión de Trabajo que integro a consolidar este proyecto y su bancada votó a favor de este proyecto después de haber escuchado a las centrales empresarias y a las centrales sindicales gracias bueno muchas gracias a todos Hugo Godoy me está pidiendo la palabra por este tema también adelante Hugo hola hola ¿se escucha? sí simplemente como hubo una pregunta que plantearon el senador Bullrich en términos generales respecto de cuáles son las posibilidades de generar empleo digno con derechos y no trabajadores precarizados quería hacer mención de que cuando en la Argentina se aplicaron políticas de ajuste fiscal ordenadas por el Fondo Monetario Internacional se agudizó la precarización laboral y la desocupación cuando el Estado ocupó el rol y la responsabilidad fundamental de activar mecanismos de reactivación económica mirando al mercado interno verdaderamente se generó empleo y empleo digno por eso es que nosotros desde nuestra CTA autónoma entendemos que hoy hay en el Congreso varios proyectos recuerdo algunos de ellos que tienen que ver con la vuelta al campo para generar empleo digno para generar la capacidad de producción de alimentos de descentralizar los grandes centros urbanos para generar nuevas ciudades jóvenes y que se desconcentre la actividad también hay otros proyectos lo veo lo veo ahí al diputado que ha presentado Carlos Heller el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que me parece que es indispensable como un aporte a ir estableciendo un sistema impositivo más progresivo y más justo en la Argentina o sea que creo que está abierto un importante debate para que los trabajadores y las trabajadoras sigamos aportando a generar el fortalecimiento del mercado interno en base a soberanía del Estado para ser actor fundamental en el desarrollo económico para generar trabajo producción y justicia gracias por esta jornada presidente de la comisión y a todos los participantes por darnos esta posibilidad de debatir juntos bueno muchas gracias Godoni presidente por finalizada esta ronda de exposiciones quería abordar un tema que lo hemos hablado fuera de la comisión tanto con la senadora Tapia como con el diputado Cacace ellos solicitaron la posibilidad de contar con todas las exposiciones que se hicieron gracias presidente sí ya estamos terminando senador a ver adelante disculpenme pero me gustaría hacer un punto porque los números no concuerdan con lo que planteaba recién Hugo Dolly lamentablemente la precarización laboral en la Argentina no es un fruto de políticas puntuales sino de una estructura que lamentablemente en las últimas décadas no hemos podido reducir sino aumentar con lo cual lo que planteaba simplemente era un debate franco al respecto y no una discusión ideológica o política me parece que es un problema que vamos a tener que enfrentar si queremos que la fórmula que hagamos sea sustentable y que el sistema realmente pueda hacer lo que queremos que haga que es darle a todos los jubilados una jubilación digna simplemente eso muchas gracias bueno gracias senador volviendo al tema entonces la senadora Tapia el diputado Cacace pedían todas las exposiciones realizadas en el transcurso de la comisión así que yo también le di la instrucción a la secretaría técnica para que se realizara ese trabajo así que le pediría a Adriana Micale que todas las exposiciones realizadas desde el comienzo estén a disposición de todos los miembros de la comisión para análisis que como tenemos los videos grabados en este caso han salido los videos en vivo y ha podido verlos la totalidad de la población las primeras cuando no se televisó que también se puede proporcionar al canal de Diputados TV o Senado TV alternativamente para que se puedan poner en conocimiento de toda la sociedad si están todos de acuerdo aprobamos esa moción ¿están de acuerdo? si me permite presidente una aclaración ya han sido transferidos los videos lo que tenemos es un problema de formato de incompatibilidad de formato entre el Ministerio de Trabajo las grabaciones del Ministerio y el canal de YouTube de Diputados pero van a estar a disposición a través del formato del link de videos abiertos con lo cual muy prontamente lo vamos a notificar por Secretaría cuando ya estén adaptados al formato de videos abiertos no va a poder ser por el canal de YouTube pero sí por videos abiertos de la Cámara de Diputados y allí se van a poder acceder a las cinco reuniones que ya hemos pasado en formato MP4 que es el que tenía el Ministerio de Trabajo quería hacer esa aclaración que ya está muy avanzada la transferencia al formato de acceso bueno muchas gracias y de la misma manera me interesaría a mí como presidente de la comisión habiendo hablado con otros miembros de la comisión si podemos tener además del video en sí algo sistematizado en relación al desarrollo de las distintas exposiciones hoy contamos con las actas de las reuniones pero por allí en cuanto a la sustancia de la exposición por lo menos los conceptos fundamentales si por secretaría se lo podemos proporcionar a todo el equipo de asesores a los legisladores a los distintos miembros de la comisión ya estamos en un asesores diputados estamos trabajando también en el tema también estamos en un proceso avanzado de ese trabajo el grupo de asesores prontamente lo va a facilitar estamos trabajando activamente en esa cuestión bueno así que la actividad está en curso estaríamos terminando son las 18.01 con esta reunión quedaríamos en comunicación privada hasta tanto estén los videos disponibles y el trabajo disponible por secretaría y en ese caso nos convocaríamos nuevamente a todos los participantes muchas gracias saludé a todos los legisladores presentes bueno el senador Bullrich que habló el diputado Cacace el diputado Rochenberger el senador Caserio el diputado Heller que no lo saludé que anda muy atareado por estos días bueno a los invitados Federico Hueso Campo Hugo Yasky Hugo Godoy Carlos Ortega Horacio González Jorge Molina realmente muy instructiva las charlas nos han servido en mucho para todos nosotros así que a todos muchas gracias estamos por concluida la reunión y nos vemos en la próxima para realizar ya los trabajos que por secretaría nos van a alcanzar muchas gracias muchas gracias hasta la próxima buenas tardes